Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Nuevamente con todos ustedes Karen Suárez, les envío un beso, un abrazo gigante y les doy la bienvenida a este nuevo Domingo Financiero. Seguimos con la serie que en conjunto estamos realizando con la Bolsa de Valores de Colombia, a la que como ustedes saben de cariño le decimos BBC. No se pueden perder los videos que hemos subido y que se encuentran en la tarjeta que en este momento está saliendo en pantalla. En la vida y en el amor hay cosas que no entendemos, eso mismo pasa en el mundo financiero. Las personas hablan de acciones, trading, brokers, divisas y muchas otras cosas que no sabemos si van juntas, separadas o si son lo mismo. Por eso quisimos hacer un video con BBC en donde explicamos rápidamente esos términos y sus principales características. Acción. Para simplificar, una acción representa una porción de una empresa, es como si nos dieran un pedazo de pastel de un gran todo. Cuando somos propietarios de esa parte de la empresa, adquirimos derechos políticos y económicos. O sea, tenemos derecho, en algunos casos, a participar con nuestro voto para la toma de decisiones de la empresa y tenemos derecho a dividendos, es decir, a recibir una parte de las utilidades de esa empresa si así se determina. Es importante saber que el inversionista debe considerar la inversión en acciones como de mediano y largo plazo, pudiendo, sin embargo, venderla en el momento deseado, teniendo en cuenta la liquidez del mercado. Es decir, qué tan rápido podemos venderla y tener ese dinero disponible. Como empresas, es posible realizar una emisión de acciones. Lo primero es realizar la inscripción de sus acciones en la bolsa. Las ventas o compras que se realicen deberán hacerse aquí mismo a través de una sociedad comisionista de bolsa. Trading. Trading es básicamente la actividad de compra y venta de activos financieros. Por su parte, el e-trading es un modelo que permite realizar estas operaciones de compra y venta de acciones a través de una plataforma electrónica. Este servicio es ofrecido a través de las firmas comisionistas de bolsa. La bolsa cuenta con dos canales transaccionales que brindan alternativas a los clientes, cumpliendo su promesa de valor y garantizando seguridad, confiabilidad y rapidez. El primero de estos canales es una plataforma electrónica, la cual está conectada a las sociedades comisionistas de bolsa que están al igual, directamente conectadas a BBC. Este canal fue pensado para que todos los inversionistas hicieran todas sus transacciones conectados y adaptados a la vanguardia de la tecnología del mundo. El funcionamiento de esta plataforma es muy sencillo. Básicamente, los inversionistas se conectan desde sus computadores a una plataforma personalizada de cada comisionista de bolsa, en donde se enruta de manera rápida y segura la transacción hasta la Bolsa de Valores de Colombia. Existe otra forma de hacer trading y es la más tradicional, telefónicamente. A través de este canal se realizan miles de transacciones al día. Aquí, el inversionista contacta telefónicamente a la sociedad comisionista de bolsa, representados por la figura del trader o corredor de bolsa, que efectuará las órdenes de compra y venta de títulos valores. Este trader está conectado directamente con las plataformas de las comisionistas y se encarga de enviar toda la información transaccional a BBC. Corredor de bolsa o trader. Es el intermediario que se dedica a la compra-venta de valores en la bolsa. Son conocidos en este mundo de BBC como sociedades comisionistas, las cuales están integradas por profesionales con experiencia en el mercado bursátil. Ellos se vinculan bajo un contrato de comisión y son los encargados de llevar a cabo las negociaciones como representantes de sus clientes para comprar o vender títulos. Estas sociedades pueden estar bancarizadas, es decir, que pertenecen a un banco o se trata de personas naturales o de un grupo familiar, siendo esta la modalidad tradicional. Para que tengamos confianza en estos intermediarios, hay que saber que en Colombia estas sociedades están reguladas por la superintendencia financiera y el autorregulador del mercado de valores. Además, ellas deben cumplir con los principios que contempla el código de conducta de sociedades comisionistas miembros de la Bolsa de Valores de Colombia. E-BBC Se trata de un app que permite que el usuario visualice la información de los mercados transaccionales de BBC, renta variable, derivados y renta fija, y la información oficial del dólar proporcionada por la filial de la bolsa Zedicap FX en tiempo real. Se puede acceder desde cualquier navegador y en móviles a través de App Store y Google Play. Un montón de información por descubrir y profundizar, pero esperamos que con esto tengamos un panorama más amplio del mundo bursátil en Colombia. Hasta aquí Domingo Financiero. Si te gustó este video no olvides darle like, dejarnos tu comentario en la parte de abajo y por supuesto suscribirse a este canal. Se despiden de Colombia Karen Suárez, les envío un beso, un abrazo gigante y recuerden que este canal es para seres humanos más humanos y felices.